Jade Calderón y Victoria Méndez, de 11 y 12 años de edad, representan a México en el certamen de robótica Informatrix que se lleva a cabo en Brasil. Las originarias de Coatzacoalcos en Veracruz crearon el prototipo Recolector Roy, que es capaz de clasificar la basura orgánica e inorgánica y gracias a un sensor puede identificar el color del envoltorio o envase, lo que facilita su separación. Al finalizar su recorrido pues va a una zona de descarga en el cual se vacía los contenedores y así podría seguir su recorrido en otras calles. Pues porque la basura contamina el aire, la tierra y el agua. Esta basura puede terminar en mares y ríos, los animales la confunden con comida y se la comen, esto genera un desequilibrio ecológico. También esta basura termina en las calles, tapa las alcantarillas y genera inundaciones. Las estudiantes de primero de secundaria han aprendido la teoría y con sus mentores colocaron la canastilla impulsada por motores y una banda transportadora que al moverse en el asfalto seleccionaría la basura y se pararía de acuerdo con las características. Para su familia, las jovencitas pondrán en alto el nombre de México, ganen o no en Brasil. Nos han enseñado mucho en este tiempo y hemos aprendido a descubrir sus cualidades y sus habilidades en esto de la robótica. Que está logrando muchas cosas tan pequeñas, entonces siempre le he dicho enfócate, enfócate en lo que quieres, enfócate en ser una mujer exitosa, enfócate en soñar, pues papá y mamá tiene que buscar las formas de sacarlos adelante. Recolectó Roy esta escala, pero ellos esperan que algún gobierno pueda construirlos y que patrullen las calles recolectando basura, separándola y evitar que los contaminantes terminen en los cuerpos de agua. Con información de Jorge Ataxca, José Manuel Alor, RTV Más Noticias.